y la gente no te conoce que lo que tu monta en los discos son muñequitos del once seguimos con el contenido de la voz del pueblo en esta ocasión me encuentro con un talento miren uno a oriundo de la ciudad de santiago el micro desacatado de lo mío personal que lo que sonar desde el año 1 ya lo sabe mi hermanito que lo que cuéntame tranquilo tú sabes trabajando como debe ser dime que lo nuevo que trae el micro vinimos a traer un tema de promoción se titula de sofocarte de sofocarte y un democito y para variar pero bien de verdad no porque mira tú te caracterizado siempre por ser rapero tú sabes pero tú le metes claro claro menos balada menos balada menos balada en borras y mira te doy bien déjame decirte que has hecho un excelente trabajo tú eres el líder del movimiento lapicista si hay que mencionar es obligado si el presidente de los fanáticos el presidente de los fanáticos también de los míos personales lápiz consciente de verdad me meto todo lo que la gente quiera saber de lápiz hay que hablar de este caballero de verdad el micro se faja y ahora mira nuevo tema tenemos ya varios tiempos trabajando micro si tenemos como del 2011 por ahí tú sabes que hicimos una colaboración con rck fama el barrio estaba metido más lleno de música también con villano san y par de colaboraciones más también por ahí que andan en las redes no claro que sí mi hermanito nada más recomendarle a toda la gente que quiere seguir tu música que nada más tienen que encontrarte como el micro de saca micro de saca o sin él no importa en todas las redes youtube te encontramos con él y sin él tú eres único mi hermanito vamos a meter manos dale ahí señor en el al milagos del pueblo micro de saca a eso focate te so focate con el micro tequilla de sofocate una patilla te tomas enfocarte por la red de tu monta y porque cuando tú estabas en la serie no me frenaste me frenaste me frenaste me frenaste me frenaste con todas esas cadenas a la rayo me frenaste me frenaste me frenaste me frenaste me frenaste fucito un huevo privado del gallo bebiendo limpiendo sour pero nunca como jimmy bauer tenemos los guarantes para hacer la vera en los howell es que estamos innovando el sistema si tú eres loco venga reguíndate de mí wey ya estoy aquí todo el mundo sabe soy el sonido de steve suélteme con eso vaya ese día ahí tú no tienes talento loco para frente a mí a mí me a frente a mí me a mí tú no tienes talento loco para frente a mí a mí me a frente a mí me a mí tú no tienes talento loco para frente a mí a mí me tiguerrón hasta te siento sin respiración sofocado cada vez que te tiro en una canción tú te crees más duro que samson tú y tu música basura hay que echarla en el zafacón te so focate con el micro tequilla de sofocate a tu una patilla te tomas enfocarte por la red de tu montate Porque cuando tú estabas en la city no me frenaste Me frenaste, me frenaste, me frenaste Con tus cadenas a la rayo Me frenaste, me frenaste, me frenaste Pusiste un huevo privando el gallo La carrera city, ven, baja pa' acá Tú sabes que tú solo tienes que frenar No es por hablarte mucho ni decirte nada Baja pa' acá si quieres que te la dejen pisar Sin rebote, cuando yo sueno tan ensofoque De lejos se te vela de más hasta llega el cigote Qué trote, usted no corre y está decidido Todo lo que te está pasando a ti es por malagradecido En verde yo me curo El canta malo no tengo ni uno Pero estoy sonando más que estoy matando el uno a uno Tú no eres puro, tampoco es música, eres duro Y vives copiando temas porque no escribes ni uno Te sofocaste, con el micro te guillaste Te sofocaste, hasta una patilla te tomaste Te sofocaste, por la red de tu montaste Porque cuando tú estabas en la city no me frenaste Me frenaste, me frenaste, me frenaste Con tus cadenas a la rayo Me frenaste, me frenaste, me frenaste Pusiste un huevo privando el gallo Wey, el micro desacatao El que está sonando por todos lados, todos lados DJ Nike produciendo E.I.M. Studios Tú sabes todo El sonido de Santiago Santiago Estía y maniga Yo Wilber 809 José Luis Martínez Obaldito Lino Rubirosa Que lo que El super zorro Yo elito RCK fama DM promoción Bobo lo dice Que lo que Mono el del peliculeo DJ peluche Tírame la foto Tírame la foto Tírame la foto Tírame la foto Que estamos sonando heavy Lo envidioso tan loco Estamos sonando heavy Estamos sonando heavy Lo envidioso tan loco Tan lo envidioso tan loco Y lo envidioso tan loco Tan loco tan loco Tan lo envidioso tan loco Dejete mediante Que aquí hay un premio Tírame la foto Kiss Wow Estamos sonando heavy Manau en Santiago En la capital Y en tolo lao Tolo lao Tolo lao Tolo lao Y tú y tus coros Tolo lao Tolo lao Tú sin efectivo Tírame la foto 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 Estamos sonando heavy A mí me va a dar con la de mito Con la de mentira Que no mata ni un mosquito Con la de mentira Con la de mentira Que no mata ni un mosquito Con la tona de mentira, con la tona de mentira, con la tona de mentira que no mata ni un mosquito. Suelta eso, a mí no me haga paqueteo. Ese es raperos, pero en el mundo es juguete. Pero en el mundo es juguete. A mí no me haga paquete. Tírame la foto, tírame la foto, tírame la foto, tírame la foto, tírame la foto. Estamos sonando heavy, estamos sonando heavy, estamos sonando heavy. Y lo envidioso es tan loco, 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 tan loco. El micro te saca, te saca, te saca, te saca, el que está sonando por todos lados. PS Music, donde se cocina todo, tú sabes todo. Brailing, David, Wilber 809. Oye que lo que, esto no es copia, copias son las otras que andan por ahí. Al final hay que hablar conmigo, DJ Kao, tú sabes que lo que, quién es que tiene el sonido en Santiago. Ah, yo creía.